Recuerdos del pasado ya no están, el tiempo ya no puede volver para atrás Y yo te imagino vos conmigo, tuvimos tiempo para reaccionar Dejar todo de lado y pensarlo más, y yo te imagino vos conmigo Tuvimos tiempo para reaccionar, debemos no habernos siempre dicho la verdad Tuvimos tiempo de no repetir esta reacción, y vos pudiste no haberse apreciado Lo mejor Pensaste en todo y no iba a estar bien, vos reaccionaste y lo pensaste bien Y si al principio fue real, el tiempo ya no lo podrá borrar Y yo te imagino vos conmigo, tuvimos tiempo para reaccionar Deberíamos no habernos siempre dicho la verdad Tuvimos tiempo de no repetir esta reacción, y vos pudiste no haberse apreciado Recuerdos del pasado ya no están, el tiempo ya no puede volver para atrás Y yo te imagino vos conmigo, tuvimos tiempo para reaccionar Dejar todo de lado y pensarlo más, y yo te imagino vos conmigo Tuvimos tiempo para reaccionar, debemos no habernos siempre dicho la verdad Tuvimos tiempo de no repetir esta reacción, y vos pudiste no haberse apreciado Siempre he sido, siempre he sido lo mejor Esto Vimos tiempo de no repetir esta reacción, jú, siempre he collaborated conmigo Gracias por ver el video.